Antes de entregarse, Julio César Saucedo Algarañá se grabó en su celular. En la grabación afirmó que actuó en defensa del voto y pide perdón a su familia. Mi nombre es Julio César Saucedo Algarañá. Estoy aquí por el caso de la corte. Explicar a las personas que no somos ningún mamaleante, no soy ningún terrorista como se me ha tachado. Si salí a defender mi voto fue por convicción propia, nadie me ha pagado, no soy ningún masista. Soy un ciudadano padre de familia que salió a defender su voto y quizá hice algo malo que estoy arrepentido y pido perdón primeramente a Dios y a mi familia por hacerlo pasar este momento. Nada, y decir que espero que hablen de nosotros cuando las cosas se pongan peores en otro país. Espero eso. Nada.